Yo me paso noche y día pensando Si el destino me llegara a separar de ti He pasado muchas noches llorando Y yo mismo me consuelo diciendo así Ese día no vendrán las mariposas con sus alas vaporosas Pa' posarse entre las flores Ese día no habrá un rayo de alegría Porque saben que ese día duele caro de quererme Y esa noche no habrá líricos de roches De sentidas cantinelas ni pierrotes enamorados Y ese día en que deje de ser mía Cantar a la primavera esta triste melodía Y esa noche no habrá líricos de roches De sentidas cantinelas ni pierrotes enamorados Y ese día en que deje de ser mía Cantar a la primavera esta triste melodía Y esa noche en que deje de ser mía Y esa noche cantar a la primavera esta triste melodía Cantar a la primavera esta triste verdad Cantar a la primavera esta triste melodía Y esa noche en que deje de ser mía Cantar a la primavera esta triste melodía